...esta casa para que sea el hogar del amor y de la paz. Bendice la puerta abierta como dos brazos extendidos para dar la bienvenida. Bendice las ventanas que dejan entrar el sol a raudar cada mañana y por donde se asoman las estrellas que son como luces de esperanza. Bendice la Señor. Bendice los muros que nos defienden del viento y del frío. Y que son nuestros amigos en las horas que pasan. Los bendice nuestra mienta y los sitios de trabajo para que nos ayuden y el hogar de reposo para que nos guarden del peligro. Bendice el Señor. Bendice el techo que nos cobija, los afanes de hoy y los sueños del mañana. Que guardan para siempre la memoria de los que ya se han ido para siempre. Bendice el Señor. Bendice la luz de la casa, la madre, la fuerza y el aliento, el padre. Y que sean benditos los hijos, la vida y la esperanza de ellos. Bendice el Señor. Bendice los sentimientos, las ternuras, los anhelos que florecerán en nuestros pensamientos. Para que sean puras las palabras, para que sean correctas, que nuestros actos nos conduzcan hacia ti. Bendice los sentimientos, bendice nuestras horas de paz y de silencio. Para que fortalezcan a nuestros espíritus, para que nos conduzcan así, a ti. Bendice a nuestras penas y alegría, porque son el corazón de la familia. Señor, quédate con nosotros y en nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.